Hola que tal que gusto saludar una vez más nos encontramos aquí en las instalaciones de Latin Power Music y yo me encuentro con otro que estuvieron pidiendo mucho que era el smoking que querían saber un poquito más de él y pues estamos aquí para consentirlos a todos los que nos estuvieron poniendo en la página oficial que es Latin Power Music y el Twitter también bueno pues ya tuvimos con nosotros a Man Murales y Alan Rosales y ahora está aquí el smoking para que les pregunten todo lo que quieran estamos en las páginas estamos en tiempo real casi casi así que las preguntas no te las voy a hacer yo las preguntas te las voy a hacer pues ahora sí que la gente que te está siguiendo la gente que tenemos en Facebook que quieren saber algo de ti no puedes ver porque después piensas la pregunta bueno pues tengo que analizar la pregunta que banda banda yo soy el Smoky en Mazatán Sinaloa estamos en las instalaciones de Latin Power Music con Tena Gómez y pues esperando ahí las preguntas a ver de Humberto Machado ¿para cuándo el disco de Smoky? bueno lo mismo me pregunto yo también ¿para cuándo el disco de Smoky? bueno gracias a Dios este hemos tenido mucho trabajo hemos estado pisando grandes escenarios contra el Monterrey acompañado América Sierra, el Bebeto y el Favela los chicos de Manu Morales y Alan Rosales este pienso que lo bueno tarda no sale rápido este son mucho es mucho trabajo va a haber muy buena música no nada más es un disco que vas a escuchar ya no lo vas a querer escuchar el otro día no me equivoco tiene mucho trabajo tiene mucho tenemos ya casi un año trabajando en el disco pero ¿por qué? porque gracias a Dios este tenemos mucho trabajo te vuelvo a repetir con Tribal estoy trabajando en nuevos temas con Tribal tengo otros proyectos también laborales se puede ser como productor compositor y pues pienso que cuando tengamos la fecha del disco vamos a poner un aviso en la página de Latin Power y en el Smo que si ya sabes quienes van a colaborar en este nuevo disco o todavía no bueno en mi disco no va a venir ninguna colaboración ahí me puse muy egoísta este hablamos tú y yo y esa va a ser nuestra tipo de estrategia no va a venir ninguna colaboración bueno y nos pregunta Torres Lara que si ocupas una doble voz ya dijo va a estar sin una colaboración Juan Manuel Leesma ¿por qué el cambio de la Z por la S? bueno pienso que así como se habló aquí en las oficinas con el Big Boss y con todo el equipo y personal pienso que hay un cambio de Smokey del que estaba en el barrio en el underground al Smokey que ya empezó se puede decir en televisión un proyecto más profesional más serio pienso que ese es el cambio por mí no hay ningún problema mucha gente se ha molestado de que no se ve mejor que con una Z digo no pues por mí no hay ningún problema se pronuncia igual Smokey aunque lo pongas con E o con S o con lo que sea cualquiera de los dos se sigue siendo igual así que no se molesten sigo siendo el mismo sigo sacando la misma música siempre haciendo música de corazón yo sé que una letra no debe molestar a ver pregunta Lluvia Cristian Barrera ¿para cuándo vas a Aguascalientes? ¿sabes? Aguascalientes pues no ocuparía ver las agendas aquí con los chicos de oficina porque ya pues le ponemos un aviso siempre ponemos te puedes ir en la lista de los lugares que vamos a ir durante un mes se puede decir que estamos ahorita de aquí a diciembre ya empieza noviembre todo noviembre podemos poner las fechas ahí pero no tenemos ni estimado cuando vayamos cuando vayamos a Aguascalientes a ver nos preguntan que para cuándo vas a Durango, Mantemote Rey, Saltillo ahí nos vas a estar informando en tu página oficial entonces sí sí este como les decía de que cada mes nos ganan a nosotros pues una lista de los lugares en donde vamos a estar y ya nosotros nos encargamos de publicar ahí en la página para que estén atentos no me estoy brincando ninguna pregunta Aurora Morales si te quieres casar con ella ¿qué tal? no no ya estoy estoy más amarrado ok ya te contestaron o por acá este ¿tienes algún impostor smoking? bueno mira resulta y resalta yo cuando me di cuenta de eso si hay un impostor Diego es el que la pregunta Diego Rivas para Diego Rivas ¿Digo Rivas? sí ok bueno según las redes sociales en YouTube yo me enteré de que había un chavo que se llamara Smokey pero está bien puede cualquier otra persona del mundo llamarse Smokey pero pues no pienso que México y cantando las mismas canciones que yo o sea eso ya es una marca para mí es un impostor un impostor pues un impostor se puede decir pero pues deja tú también tuviera sus temas o estuviera se la bifara mi compa ¿no? pues muy pelado un chavo de real este se rumora y o ellos creen que yo me cambié la S para dejarle el apodo a él pero no hay nada que ver y yo no me voy a decir que le hagan muy bien pues si cree que está haciendo bien con lo con se puede decir con timar mis canciones pues ahí a él pero si si hay un impostor le mande un saludote jajaja bueno vamos a hacer un juego de palabras es bien fácil yo te voy a decir una palabra y tú lo primero vas a escribir a la media ok pareja novia artista rico si familia amor fans amigos la vida lo mejor la música mi compañía el rap mi forma de ser ahí está una poquita pero cántanos un poquito de lo que viene si puedes para todas las chicas que están pendientes bueno pues tengo muchos temas los que pueden venir en el disco ah pero bueno a ver tú tú a ver entonces vamos aquí con una dinámica de todas sus canciones cuál te describen mejor o cuál crees que describa mejor a Smoky en este momento bueno hay un verso de un tema que se llama me han difamado que va a ser el tema número uno de todo el track list de los 13 temas que hay en el disco y dice amigo me despido me dicen Smoky de niño yo quería cantar como el Wookie la vida me ha dado más golpes que a Rocky llegué a buen destino sin tener un truckis muchos quieren volar como Mike Jordan yo solo los miro caer como Rockman sinceramente sé lo que les duele que no viajaran ni trabajando en DHL ahí está bueno una pregunta más de todo lo que has pasado en tu vida en esta trayectoria si pudieras borrar algo de lo que has pasado ¿borrarías algo o dejas todo como está? no me arrepiento de nada de nada una última pregunta ¿qué ha sido para ti cantar o participar en tribal? bueno participar en tribal al principio fue algo muy chusco verdad porque me llevó dijéramos allá de Mazatlán de un sopetón me cayó toda la información y se me hizo algo chusco y las gotas y eso pero allá allá en Mazatlán había un ritmo o una tipo tendencia musical que era mi banda el mexicano tropicaché igual también aquí había los grupos de Monterrey pero allá sonaba muy 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 se puede decir muy peculiar muy simbólico y ahí porque eran los ritmos de la playa el ritmo caribeño y así como no es el tribal ahorita lo eran aquellos tiempos que yo tenía 5 o 4 años y pues mi mamá iba bailando y todas las fiestas siempre ponían ese tipo de música así como ahorita en todas las fiestas se están poniendo tribal pienso que me siento algo identificado con la música que escuchaba mi mamá y yo hoy haciendo ese tipo de música que mi mamá la escuche me dice oye como tropicaché o como mi hombre mexicano me abrió muchas puertas un mercado nuevo me conocieron personas que pues no me conocían y las personas que me conocían pues muchos me dieron dedo abajo otros de los que de verdad fueron se puede decir seguidores fieles o leales ahí están y les gustan los temas porque saben que yo siempre he sido un cantante versátil aparte de rapear hago música compongo temas de música regional de banda cumbias etcétera el trabajar con tribal pues fue la oportunidad de viajar a Estados Unidos salir en televisión cantar en el Estorio Azteca etcétera 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 fue es una parte muy importante en mi vida porque a raíz de eso yo encontré un contrato encontré la manera de sacar mi disco y mi proyecto que siempre he querido el proyecto que siempre he querido y pues agradecido con los chavos de tribal saludos ¿qué viene para Smokin? ¿qué es lo que sigue? bueno mi primer sencillo mi primer disco mi primer video aparte del video que voy a tener van a salir más videos de todo el disco el disco está muy bueno todas las canciones se merecen un video la verdad pero pues la industria solamente necesita uno por racha tres meses cuatro meses pero nosotros vamos a estar trabajando en todo eso ok mi camarada Dani Dani va a estar ahí a cargo de todos sus videos Dani que también está atrás ahorita en la camarita ahí grabando todo esto bueno Smokin tus páginas oficiales donde te pueden seguir y puedes estar informando de las fechas que nos preguntaban mucho pero pues ya Smokin nos estará informando este en Facebook me pueden buscar Smokin oficial es facebook.com diagonal Smokin oficial este en Twitter el arroba Smokin oficial ahí pueden hacer las preguntas ahí yo les contesto o los contesta mi manager pero siempre estamos en contacto los dos al mismo tiempo no se dejen llevar por otras cuentas porque suele suceder Facebook personal les hacen pasar por mi páginas de fans se hacen pasar por mi no Smokin oficial facebook arroba Smokin oficial Twitter ahí está ahí también en sus páginas oficiales que es Latin Power Music en Facebook y en Twitter igual Latin Power Music para que bueno nos puedan seguir el mío es Tania Gómez en Facebook Tania Gómez MTY por Twitter algo que le quieras agregar a todas las chicas bueno para todas las chicas y los chicos quiero darle un consejo los sueños se cumplen cuando los deseas con el alma yo estoy cumpliendo el mío échenle ganas y hay que perseguir ese sueño ahí está nos quedamos en Latin Power Music continuamos con más pisa por debajo del agua no ni no ni 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 Gracias por ver el video.